¡Oye, felicidades! Si estás viendo esto, significa que ya conseguiste tu primera comisión. ¿Que no lo has hecho aún? Bueno, no te preocupes, te puedo ayudar a cómo obtenerla en este video de acá. Pero te recomiendo que te veas este primero ya que te ahorrarás tiempo a la hora de obtenerla. Has batallado mucho, mejoraste tu estilo de dibujo, moviste tus redes, buscaste incansablemente día y noche, publicaste en foros, redes sociales y cuánta página encontraste. Y al fin, diste en el blanco. Conseguiste esa tan preciada, especial y atemorizante comisión. Ahora, ¿cómo la cobro? Bueno, eso te lo enseñaré en el video de acá. Primeramente que todo, este video está destinado a personas que vivan en Latinoamérica. Varía un poco dependiendo del país en el que estés, pero nada muy diferente. Me estaré enfocando en Argentina ya que es el país donde vivo, pero pueden transpolar fácilmente toda esta información a su respectivo país. El medio que usamos todos o el más utilizado a la hora de cobrar una comisión es no otro más que Paypal. Por lo que hay ciertos pasos que seguir a la hora de tener uno, ya que no es solo crearse una cuenta y ya está. Lo primero que debemos hacer es, como no, crear una cuenta en Paypal. Muy importante que sean datos reales, ya que Paypal verifica todos y cada uno de ellos al momento de completar el registro. Es muy fácil, ya que lo haremos como en cualquier otra página. Seleccionaremos abrir cuenta y luego la opción que nos convenga. Ya que estamos empezando, una cuenta personal irá más que bien. Seguimos todos los pasos colocando y repito, nuestros datos reales. Luego llegamos a la parte más importante, la cual es asociar una tarjeta. En este caso de crédito. ¿Cómo hago si no tengo una tarjeta de crédito? Bueno, técnicamente esto lo pueden omitir por el momento y aún así podrán recibir dinero en ella, pero no les recomiendo para nada dejarlo para después, ya que corren el alto riesgo de que Paypal les retenga los pagos, o incluso les cierre la cuenta con el dinero aún en ella. Puedes hacerlo con tu tarjeta de crédito o débito. Recuerda que debes tener 2 dólares o el equivalente en ella, ya que Paypal hará un cobro de prueba que luego aparecerá en tu cuenta en forma de saldo Paypal. Si eres de Argentina, Uruguay o Perú, puedes usar la tarjeta PREX. Aclaro, no me están patrocinando ni nada por el estilo, solo les menciono lo que a mí me funcionó. PREX es una tarjeta de crédito prepaga que puedes usar para compras en páginas web. Me ayudó a verificar mi cuenta de Paypal e incluso te envían una tarjeta de plástico, así que la que estaremos utilizando en el video es esta. Después de crear la cuenta PREX, vamos a transferirle el equivalente de 2 o 3 dólares en nuestra moneda y volvemos a Paypal. Colocamos los datos de la misma y listo, con esto verificas Paypal. Paypal hará un cobro de 2 dólares a la cuenta de PREX, que obviamente van a volver a aparecer, pero esta vez en la cuenta de Paypal. Te van a pedir otros documentos como tu pasaporte, DNI, cédula o el documento de identidad de tu país. La parte más difícil ya la superamos, que es asociar una tarjeta. Y vuelvo y repito, esta parte es muy importante, ya que esto es una cuenta que vamos a utilizar muy muy seguido. Por lo tanto, constantes pagos van a ir apareciendo en esta. Y si no está verificada, corres todo el riesgo de que la cierren. Luego de unos días, puede que incluso menos, tendremos nuestra cuenta verificada. Lo sabremos con una notificación que nos enviará Paypal, tanto al iniciar sesión como a nuestro correo. ¡Y listo! Con esto ya tienes tu Paypal para realizar los cobros de tus comisiones. Algunos datos importantes a tener en cuenta. Al ser una cuenta de Paypal de Latinoamérica, no contamos con una opción muy buena que es enviar dineros como Friends and Family, que son transferencias a las que no se les cobra comisión. Por eso tienen que tener ese porcentaje de comisión siempre presente a la hora de cobrar una comi. Por eso les recomiendo utilizar invoices o facturas al momento de solicitar el pago, donde podemos agregar este porcentaje. Se hace de la siguiente manera. Vamos a enviar y solicitar, solicitar, crear un formato de pago. Y acá salen todas las opciones. En esta parte colocamos el email del cliente, el nombre del artículo, coloquen lo que quieran. Yo siempre coloco commission. En cantidad lo dejamos en uno y el precio que le hayamos dado a nuestro cliente. Luego esta parte de la derecha dejamos todo como está, excepto este de acá, que dice otro impuesto. Ahí agregamos el nombre de Paypal fee y al precio que tenemos le agregamos el 6%, que es el fee que te cobra Paypal para recibir un pago. De esta forma, si la comisión es, por ejemplo, 100 dólares, al final el cliente recibirá una factura por 106 dólares, pero lo hacemos de esa forma y no directo para que pueda haber deslozado porque se le cobra esa cantidad extra. Acá pueden hacerlo como ustedes quieran. Pueden cobrar solo el 3% para ir a mitad y mitad con el cliente, o bueno, lo dejo a su criterio. Le van a dar enviar y listo, solo esperen a que paguen y ya está, cobraste tu primera comisión en Paypal. También están las opciones como permitir el pago parcial para que el cliente pueda pagar el 50% al principio y el otro 50% después y así no tener que hacer otro invoice, pero yo casi no utilizo esta opción. Ahora, ¿cómo saco el dinero a mi moneda local? Bueno, esta es la parte importante y la que todo el mundo quiere saber. Es muy simple. Luego de tanto investigar cuál casa de cambio daba el mejor precio por los dólares de Paypal, vi con dos opciones, RTM y LocalBitcoins. Siendo esta primera la mejor, pero Local hay veces que lo sobrepasa. Por eso recomiendo antes de cambiar, revisar ambas. La manera de sacar de RTM es muy simple. Nos registramos con el link que les dejo abajo en la descripción, colocamos todos nuestros datos, igual a Paypal. Igual que en Paypal siempre usemos datos reales, ya que estamos hablando de temas de dinero que son bastante delicados. Cuando ya estemos registrados, le damos a fondear, seleccionamos Paypal, le damos a la cantidad que queremos cambiar y le damos a solicitar cambio. Cuando nos emparejen con una persona, nos enviará una factura exactamente igual como nosotros se la enviamos a nuestro cliente. Luego de pagarla, le avisamos y él nos liberará los AirDólares. Luego de esto, le damos a retirar y seleccionamos de AirUSD al banco de nuestro país. En mi caso sería Mercado Pago. Le damos a retirar, esperamos que nos conecte con alguien, esperamos el pago y listo. Lograste sacar tu dinero de tu comisión y ya puedes usarlo en lo que quieras. Obviamente desluse todo esto de la manera más simple posible. Si tienen alguna pregunta, pueden hacérmela acá abajo en los comentarios que yo con gusto les voy a contestar. Existen otros métodos como Western Union y bueno, el mencionado LocalBitcoin. Son buenas opciones, pero son un poco más engorrosas, por eso les mencioné el de RTM, que es un poco más fácil. Si quieren que se los explique, puedo hacerlo en otro video. Y eso sería todo. Quisiera saber qué piensan, ya conocían estos métodos y lo más importante, ¿sabes de alguna página que sea mejor para retirar dinero de Paypal? Los leo acá abajo. El dibujo que estuvieron viendo de fondo fue para una comisión y es un entrenador Pokémon con unos Fakesmon que también me pidieron. Y este es el resultado final. Muy bien, ahora hablemos del elefante en la habitación, el ganador del concurso. Bueno chicos, ahora sí vamos a lo que nos compete. El ganador del sorteo de la mano articulada o el dibujo o comisión gratis. Sí, es gratis, pero no lo va a decir. Bueno, en fin, conseguí esta página, se llama Sorteados, donde copiamos el link del video. Vamos a hacerlo desde el principio acá para que vean cómo es esta página. Al parecer es una página donde puedes sortear de un montón de lugares. Instagram, Facebook, YouTube y sorteos al azar. En este caso nos interesa YouTube, así que como lo tenía ahí, vamos a copiar el link acá y vamos a cargar los comentarios. Todo esto lo estoy haciendo muy rápido porque no quiero que haya cortes, no quiero que haya nada de distracción. Entonces no quiero ni dejar de mover el mouse precisamente por eso. Así que bueno, el número de premios va a ser 1 y número de suplentes 3. Les tengo una pequeña sorpresa. Había dicho que el ganador se iba a llevar o la mano o un dibujo, dependiendo del país en el que esté. Pero decidí agregar otra cosita también porque me tardé un poco en anunciar todo esto. Gracias, señor del auto. Más que todo porque me tardé un poco más en sacar este video porque estaba haciendo un montón de cosas y estaba hasta el cuello. No voy a poder subir el ganador. Así que no solamente el primer ganador se va a llevar cualquiera de las dos cosas, pero va a haber un segundo ganador que, dependiendo de lo que se lleve el primero, se va a quedar con el segundo premio. Así que bueno, vamos a ver quién es. Así que el ganador es... El comentario de N.A. Soy de Argentina, pero específicamente de la provincia de Jujuy. El video de cómo hacer un lineart profesional me ayudó más, ya que por los momentos mis lineart no son los mejorcitos, pero con práctica y teniendo en cuenta los tips del video, espero mejorar mi lineart. Bueno, N.A., felicidades. Te acabas de ganar una mano articulada para que mejores tus dibujos, tus lineart y todo lo que tienes que mejorar. Obviamente viendo los videos de Gengari. Y bueno, el segundo ganador en este caso sería Virtual Zafiro. Es genial ver tus videos y qué genial que vas ahora con el tutorial de... ¿Qué? Para los que van empezando en el dibujo. Eso. Bueno, felicidades a Virtual Zafiro. Ya sé que siempre ha comentado acá en... O sea, sé que me sigues desde hace muchísimo. Así que qué especial que te hayas ganado tú el dibujo. Y bueno, chicos, felicidades a los ganadores. De verdad, muchísimas, muchísimas felicidades. De verdad, muchísimas gracias por todo este... Todos estos años acá en YouTube. Y bueno, la idea es seguir creciendo, ¿no? Así que nada. Y recuerda, si quieres que te salude en el video de la próxima semana, solo deja un comentario honesto. Y si te dejo un corazoncito, significa que definitivamente te saludaré.